Buenas tardes, ya estamos aquí dispuestos a compartir este pequeño estudio que he hecho, bueno que vengo haciendo ya hace tiempo, pero sobre las opciones de ganadería que hay para conocer cómo es que se genera este recurso que tiene que ver con los animales que desde hace muchísimos años, miles de años, la raza humana domesticó para poder asentarse y no depender de la caza, parece ser, según explican, yo no estaba, pero lo que explican es que bueno para no tener que depender de la caza y dejar de ser nómadas y podernos establecer en un territorio concreto, pues empezó a cultivar la tierra y también se empezó a domesticar animales para que produjeran para nosotros o para poder beneficiarnos de esos nutrientes que ellos producen para nosotros. Y bueno, y vamos a estudiar, de hecho, bueno vamos a ver, a hacer un repaso por la forma en que hoy en día existe de atender estos animales que son para consumir las sustancias que producen. También lo haremos con los vegetales en el momento en que nos toque hablar de los vegetales, que hemos hablado un poquito hablando de grasas saturadas, pero realmente la grasa o los lípidos que se llaman saturados no representan para nada la porción vegetal, hay muy poquitos que se puedan llamar saturados o de cadena media o así, pero ahora vamos a ver pues esto, pues las opciones de ganadería que existen hoy en día porque es muy importante saber de dónde proviene lo que nos abastece, de lo que consumimos como compradores, como participantes de este mercado global en que estamos inmersos, queramos o no, nos guste o no, estamos en ello. Y porque es la única opción de consumo casi que tenemos, yo no digo que no, pero que no a lo mejor tengas la posibilidad de hacer intercambio para suministrarte, abastecerte de las cosas que necesitas, tal vez sí, pero no es lo usual hoy en día, está pues bastante generalizado el uso de la compra y venta y bastante necesario porque el dinero es algo que está pues intensamente infiltrado en nuestra vida cotidiana con mucha fuerza y dependemos muchísimo de este dinero para sobrevivir, si no hay muchas necesidades básicas que no podríamos cubrir si no dispusiéramos de dinero para pagarlas. Entonces es normal que quien produce pues alimentos necesite también venderlos, si dedica su tiempo a la producción. Y dentro de esto hay muchas maneras de hacer las cosas, ¿no? Y nos vamos a centrar en la ganadería, como he dicho. Voy a compartir pantalla y vamos a ver estas... Pregunta alguien por aquí por mi comida. En inglés además lo pregunto. Vale, sí, es la comida que comemos las personas, pero vamos a hablar de opciones de compra, de cómo compramos y cómo es nuestro consumo a través de la compra. En esta presentación veremos lo importante que es cómo invertimos nuestro dinero en abastecernos de estos productos primordiales, ¿vale? Porque esto puede hacer cambiar muchas cosas. Nuestra salud lo primero, ¿vale? Por estar bien o malnutridos, ¿no? O por estar más o menos intoxicados. No, no intoxicadas, porque yo creo que hoy en día eso ya no es posible. Todos vamos a tener un mínimo de tóxicos en nuestro organismo, porque todo está intoxicado y vamos a tener tóxicos, pero podemos minimizar esto lo más posible. Y podemos colaborar también a que haya menos tóxicos en el ambiente también, según cómo es nuestro consumo. Y este es el propósito de esta presentación, sobre todo, ¿no? que podamos hacer nuestras compras de forma consciente. Bueno, estos modelos de ganadería, como he dicho. Y entonces vamos a ver los modelos de ganadería. La ganadería intensiva, digamos, que diré que casi la mayoría de los productos que comemos, que utilizamos, que de los que nos suministramos, provienen de la ganadería intensiva, ¿vale? Lo que puedes encontrar en la mayoría de las charcuterías, de las carnicerías, de los supermercados, proviene de la ganadería intensiva. Es el tipo de ganadería más usado. Y, bueno, este es el aspecto que tiene, pues, una nave de ganadería intensiva, en este caso de cerdos. Podría ser tranquilamente una nave catalana de la comarca de Osona, concretamente, que es la porquera de Europa, ¿no? En la comarca de Osona tienen el 90 y mucho por ciento de las fuentes con agua que no se puede consumir gracias a esta industria, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, requiere una gran inversión porque hay que construir naves, iluminarlas, acondicionarlas, o sea, que tenga una temperatura adecuada, limpiarlas, no sé qué, tiene grandes costes de producción y requiere una gran inversión, ¿vale? Los animales viven hacinados, como podéis ver, están así, ¿vale? Ahí tienen su comida, ahí duermen, ahí cagan, ahí mean. Los parideros me parece que están apartados porque tienen que coger rápidamente a los cerditos pequeños, que no sé cómo se llaman, los cachorritos de cerdito, para otras cosas. Y, pero bueno, este es el aspecto que tienen, ¿no? Los animales, además de hacinados, están enfermos y además están medicados con antibióticos y con hormonas. Hormonas para, pues, yo qué sé, para que engorden más rápidamente, para que crezcan más rápidamente, para poder vender más en menos tiempo de producción, para disminuir en un poco el coste de producción, para que el animal viva menos tiempo en la granja, crezca más rápidamente o dé más leche, porque le dan más hormona de la que genera la leche, que no me acuerdo cómo se llama, prolactina, me parece, no me acuerdo. Y les tienen que dar antibióticos porque se enferman, se infectan las mamas de las vacas que dan leche y, bueno, así es como viven, ¿no? Afinados y así. Bueno, la verdad es que tiene grandes costes de producción, pero se produce mucho porque, bueno, porque es la forma en que está concebido, ¿vale? Y como hay mayor producción, aunque tenga grandes costes de producción, normalmente estos productos suelen ser económicos. Cuando los compras suelen tener un precio más bien bajo dentro de lo que se puede encontrar en el mercado. normalmente cuanto menos precio tiene lo que estás adquiriendo, más dañino es en todos los sentidos. Como podemos ver, aquí estos animales están enfermos, producen materias alimenticias o no alimenticias de muy mala calidad, de muy baja calidad, porque su vida, pues, bueno, no les da para ello. Están mal alimentados porque no están tomando su alimento biológico, su alimento correspondiente, que sería el pasto. Están ahí comiendo pienso, en general. Y, bueno, los alimentos que producen, lo que podían ser alimentos para nosotros que producen, no son ni nutrientes ni de buena calidad. Incluso, en muchos casos, son tóxicos porque contienen restos de los tóxicos que han estado tomando. De los piensos prefabricados, que conllevan tóxicos, de los medicamentos, del agua, del ambiente en el que viven, etcétera. Yo ya podéis imaginar que esta es una compra que no recomendaría nunca, ¿vale? Es la más fácil, la que requiere menor inversión para el consumidor, la más fácil, porque es la más fácil de adquirir, tienes un supermercado, una carnicería que tiene este tipo de productos siempre en todas partes, es muy fácil encontrarlo porque hay muchos sitios donde se vende a muy buen precio, además, a un precio muy económico, pero esto que dejas de pagar en tu compra supone un coste muy alto para estos animales, lo primero, porque no se puede decir que tengan una vida, ¿vale? Esto es un campo de concentración, viven en campos de concentración donde son explotados de una forma cruel y no dejan de ser seres vivos, ¿vale? Tanto si te lo vas a comer como si no, es igual, es un ser vivo, ¿vale? Tú te estás comiendo su ínfima vida, además, y además estas estas granjas producen una contaminación impresionante, impresionante, además de que deterioran los suelos allí donde están cuando, por ejemplo, están en espacios abiertos como en la foto que estamos viendo, pues bueno, mira cómo se queda el suelo y si no, bueno, con toda esa materia fecal y los orines que se concentran ahí en las granjas, pues algo tiene, se tiene que hacer y contamina el planeta, por eso decía yo que en la comarca de Osona de la región de Cataluña de España es una zona preciosa de bosques muy hermosos con fuentes hermosas de agua cristalina tendría que ser pero están todas contaminadas gracias a esta industria. Bueno, pues con todo esto, con toda esta materia fecal y todos estos orines y toda esta suciedad, todo este desecho, pues algo hay que hacer, ¿no? y llega un momento que incluso pues eso, se vuelca en los acuíferos y los ríos, las fuentes y el mar se contaminan convirtiendo el agua en un elemento tóxico pero no es suficiente con eso y entonces la Generalitat Catalana que es el Estado Catalán con el visto bueno del Estado Español financia que estas sustancias altamente tóxicas sean que son desechos y tóxicos además por la alta concentración de animales enfermos además pues se ha distribuido por los campos como si fuera un ¿cómo se llama? un un adobo me sale en catalán un ¡ah! no me sale la palabra bueno como si fuera un nutriente para la tierra como si fuera algo que es bueno para la tierra como antiguamente que se hacía que se ponían estiércol ya dejado secar y se ponían sobre la tierra para ayudar a que con esa con ese desecho de esas vacas que vivían en libertad pues la tierra lo reciclara y lo convirtiera en nutrientes para las plantas y tal pues bueno pues el Estado paga para que los agricultores acepten que se les tire esto en sus tierras y esto lo que hace es quemar el terreno completamente y dejarlo yermo entonces tienen que estar un tiempo poniendo semillas para ver si crece algo y bueno cuando al cabo de un año así pues crece algo pues se recoge y vuelven otra vez a tirar los purines y vuelven a dejarlo yermo contaminando todo el entorno también y este pues es el proceso de que supone esta opción de compra este esta forma de consumo hay alternativas si las hay hay alternativas son minoritarias vale pero las hay y serían mayoritarias si todos exigiéramos o dejáramos de gastar nuestro dinero en esta forma que hemos visto de ganadería y exigiéramos otro tipo de ganadería para abastecernos de alimentos tenemos lo que se llama la ganadería extensiva que es que en lugar de que los animales estén afcinados en granjas pues estén en espacios así más abiertos en grandes extensiones de terreno y puedan estar bueno grandes o más pequeñas depende pero bueno que estén en la tierra y tengan una vida un poco más digna pero bueno como puedes ver la ganadería extensiva tiene también algunos aunque es mejor los animales viven mejor comen su alimento orgánico no se no se concentra tanto en los desechos de los animales o sea no llegan a ser tan tóxicos vale pero también está enfocada en exclusivamente los beneficios y consigues reducir los costes económicos solo tienes que tener el terreno y dejar los animales allí y que vayan pariendo y ya está ¿no? tiene baja productividad ¿no? y produce deforestación porque como los animales requieren de ese espacio para comer hierba pues van talando bosques y van talando bosques y van talando bosques para convertirlos en pastos que los animales van cegando se da un 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 fenómeno que se llama sobrepastoreo que es cuando los animales comen y comen y comen siempre de las mismas hierbas dejándolas debilitándolas tanto que no vuelven a crecer como podemos ver en la fotografía y esto pues al final acaba produciendo desertificación ¿no? la tierra nunca debería ser tierra solo siempre tiene una capa de algo siempre siempre tiene o verde o hojas que se están descomponiendo para convertirse en en materia que va a componer el bosque que va a componer los hongos y las plantas los arbustos los árboles que van a nutrirse de todo esto o plantas directamente planta verde o si no es desierto ¿no? y y hay zonas en las que no es naturalmente desierto pero lo estamos convirtiendo en desierto con estas prácticas y esto también tiene un alto coste ambiental por todo esto que he estado comentando pues por la falta de porque se cargan los árboles los bosques porque desertifica la tierra la desvitaliza la deja yerma y bueno y si tú consigues pues adquirir productos producidos de esta manera no es tan criminal como la anterior que hemos visto la ganadería intensiva pero bueno también tiene un precio alto aunque a lo mejor tú lo puedas adquirir a un precio pues no muy alto ¿no? ¿que hay alternativas a esto? pues también las hay ¿no? tenemos la ganadería extensiva ecológica que entonces en lugar de dejar los animales ahí que vayan pastando eh paciendo me parece que se dice en castellano que vayan haciendo como les dé la gana pues puedes pues bueno los encierras pues un día en un sitio otro día en otro otro día en otro y vas haciendo como una rotación de terrenos para evitar que se sobrepastoree para darle tiempo a las plantitas a volver a crecer para evitar que el que el o sea el exceso de pis de pisadas y así se mate las plantas y que el exceso de heces también pues queme la tierra ¿no? de heces y de orines queme la tierra ¿no? pero bueno en esta forma de ganadería extensiva perdón esta no es la ecológica ¿vale? está la extensiva normal y luego está la ecológica se me coló esta diapositiva está la normal que lo que hace es si no hay tanto terreno y quieren tener muchos animales ¿no? al hacer la rotación del pastoreo plantan van plantando plantas en el lugar donde han acabado los animales de de pacer ¿vale? así cuando les vuelve a tocar pasar ya tienen las plantas crecidas y van plantando ¿sí? pero claro tienen que plantar algo que crezca con la velocidad necesaria para que el animal vuelva a pasar por allí y pueda comer eso no quiere decir que sea lo que igual el animal escogería tampoco ¿no? para comer o sea no sería su alimento como se ven forzadas como en el anterior caso también en la ganadería extensiva aquí los animales se ven forzados a comer lo que hay ¿no? lo que les queda no lo que escogerían a lo mejor pues en en la ganadería extensiva también pasa lo mismo y entonces en estas replantaciones lo que se utilizan fertilizantes se utilizan plaguicidas y se utilizan herbicidas también y si es ecológica estos se utilizan naturales tipo ecológico pero tampoco es la panacea digamos ¿vale? porque tenemos secuestrados ecosistemas al servicio de esto ¿sí? y un ecosistema vive para sí mismo no está a nuestro servicio la necesidad que tiene un ecosistema es de vivir para sí mismo para la regeneración de sí mismo todas estas intervenciones al final acaban deteriorando alguna fase del ecosistema ¿sí? no es el formato ideal digamos tenga el precio que tenga el producto que se extrae se extraiga de esta perdón de esta forma ¿vale? no es el ideal aquí tenemos pues bueno pues las daquitas haciendo en un formato de ganadería extensiva que podría ser ecológica también ¿no? mucho mejor ya solo la imagen es mucho mejor que la primera que hemos visto ¿verdad? que las primeras que hemos visto ¿no? o sea siempre será mejor según mi entendimiento y supongo que para ti también lo verás abastecernos de productos que provienen de este tipo de ganadería que de la primera que hemos visto que es la intensiva ¿verdad? aquí los animales están más sanos aunque no dejan si no se trata de ganadería ecológica que se llama ecológica están utilizando pesticidas plaguicidas y herbicidas que los animales también comerán y al final irán a parar a nosotros ¿no? luego tenemos la ganadería regenerativa que aquí tenía que haber puesto una medalla porque esta es la mejor forma de ganadería que podemos encontrar y que aquí en España se practica en muy pocos sitios de hecho se practica en pocos sitios en el mundo pero yo creo que está más extendida en Hispanoamérica en Sudamérica Hispanoamérica Latinoamérica no tiene sentido para mí porque no es Latinoamérica es Hispanoamérica o Portu o la América ¿no? pero en este caso más bien en Hispanoamérica y aquí en España también hay alguna granja de ganadería regenerativa la ganadería regenerativa tiene una alta rentabilidad ¿vale? no se produce sobre pastoreo el pastoreo es racional o sea se organizan o sea se mimetiza la naturaleza ¿vale? se mimetiza el comportamiento de los animales salvajes en la naturaleza entonces se hace un pastoreo rotacional pero como se dice como nómada de forma nomadista ¿sí? y los animales están pues van moviéndose como hacen los cabreros con las cabras que las cabras no se pueden estar quietas siempre en una granja ellas necesitan moverse ir a pastar y correr por la montaña y subir por las piedras y esto ¿no? pues un poco los animales que provienen de la ganadería regenerativa funcionan así ¿no? nunca sobre pastorea o sea no entra el sobre pastoreo en esta forma de ganadería siempre se deja que el terreno se rehaga completamente con su pasto natural antes de volver a pasar a los animales por allí y a esto es lo que le llamamos promoción de la fotosíntesis para secrostar el dióxido de carbono porque las plantas no producen fotosíntesis no absorben el dióxido de carbono del ambiente que es como el combustible para la fotosíntesis y esto es lo que hacen cuando están creciendo ¿sí? y cuando están creciendo en equilibrio de especies también y entonces bueno pues en las dos formas de ganadería esto no se daba tan fácilmente sencillamente van emitiendo gases que lo que se llaman ahora gases de efecto hibernadero o sea gases tóxicos en el ambiente sin generar un ecosistema que pueda alimentarse de esos gases y limpiar esa atmósfera ¿no? por eso ya decimos que es una forma de ganadería que es resiliente porque requiere o sea consigue que todo el ecosistema se pueda ir regenerando a sí mismo y eso es el que cuida mejor tanto a los animales como a los ecosistemas ¿no? se puede decir que los animales que forman parte de lo que se llama la ganadería regenerativa son animales que viven vidas plenas vidas completas también ¿sí? se respetan los ecosistemas se alimentan de de aquello que necesitan de lo que ellos escogen forman su familia de forma natural hacen a sus cachornos y bueno viven en plenitud ¿sí? se nota ¿no? estos animales tienen su carácter tienen una vida ¿no? al contrario de de las vaquitas que hemos visto las primeras ¿no? y esta es la forma de agricultura a través de la cual tanto si me hubiera tuviera que abastecer de carne como de leche como de derivados de la leche fermentados quesos lo que fuera yo procuraría siempre que fuera de esta forma de ganadería porque considero que es la más ética la más sostenible la más resiliente la la que merece mi voto porque yo quiero que el mundo sea tratado que la tierra que los animales de esta tierra sean tratados de esta manera y que si tengo que alimentarme de ellos ellos puedan haber vivido una vida en plenitud antes de hacer ese sacrificio que en todas las escalas de la vida se da incluso nosotros nos estamos sacrificando para alimentar a alguien bueno ese es un tema mucho más complejo que tal vez algún día podremos abordar pero bueno los animales se alimentan de las plantas nosotros también las plantas dan su entregan su vida para ello incluso se benefician de eso en sus ciclos yo creo que la muerte forma parte de la vida que una planta muera para alimentar a otro ser vivo forma parte de la vida que un animal muera para alimentar a otro ser vivo forma parte de la vida lo que no forma parte de la vida es que haya sufrimiento no sé si me explico y bueno puede ser vegetariano vegetariano estricto vegetariano omnívoro lo que quieras pero la vida hay que respetarla y respetar la vida no quiere decir según yo lo entiendo no matar quiere decir respetar aquello que está viviendo como estos animales se nota que son animales respetados y los que hemos visto en las primeras diapositivas se nota que son animales maltratados ¿verdad? pues bueno si pensamos que es cierta la ley del karma y del dharma que proviene de las vedas de una cultura muy antigua que se dice que data de 5000 años atrás yo creo que más yo creo que las los vedas recogen la forma lo que comprendieron los seres humanos en sus primeros estadios incluso antes de ser civilizados o sea estaríamos hablando de mucho mucho tiempo depende de quien te lo explique serán miles de años depende de quien te lo explique serán cientos de miles o decenas de miles o millones pero yo no estaba no puedo afirmarlo solo puedo decir que existen todas estas versiones y que no lo sé ¿vale? y y bueno creo que con esto ya he explicado todo lo que quería explicar sobre las opciones que tenemos para votar por el mundo en que queremos vivir ¿no? ah bueno no estaba hablando perdón se me fue la pincilla estaba hablando de esto ¿no? de la ley del karma y del dharma ¿no? que si nosotros infringimos y estamos de alguna manera promoviendo que se infrinja sufrimiento a a los animales ¿no? o a las plantas que que tienen que vivir según como también de según qué tipo de agricultura pero bueno vamos vamos a centrarnos en los animales si vamos a infligir sufrimiento a los animales no nos extrañemos que haya sufrimiento en nosotros que vivamos vidas sufrientes tampoco si es cierto que todo es como que estamos generando siempre la misma energía ¿no? yo espero que que el mensaje que intento dar aquí se comprenda puedo facilitaros granjas que que practican este tipo de ganadería regenerativa o bueno podríamos hacer el esfuerzo de hacer un listado de por lo menos las dos últimas ¿no? la ecológica la extensiva ecológica y la regenerativa yo siempre apostaría por la regenerativa pero podríamos hacer eso ¿no? un listado para que tú puedas saber dónde puedes abastecerte una gran idea que que yo viví cuando vivía en Barcelona y que donde estoy viviendo ahora también hay algún grupo que lo hace son grupos de consumo familias que se reúnen para hacer compras conjuntas familias que viven más o menos cerca y hacen una compra conjuntamente a un productor que saben que es de su confianza eso es una gran idea si pudieras organizarte si no en donde tú vivos esto no está pasando y pudieras tener la iniciativa de organizar un grupo de consumo para conseguir un tipo de alimentos de una calidad superior en todos los sentidos estaría muy bien estarías aportando mucho a a la vida en nuestro planeta en cualquiera de los países en que estés y por otro lado también estarías quitando tu voto retirando tu voto retirando tu apuesta por todas esas otras formas de ganadería que están infligiendo sufrimiento ensuciando la tierra y haciendo que vivamos en un lugar intoxicado y y feo o sea son todos son todos beneficios tu salud mejora estarás mejor alimentado o alimentada los animales vivirán vidas plenas y la ganadería criminal irá perdiendo fuerza el ecosistema se mantendrá equilibrado y quien quiera comerciar tendrá que hacerlo de una forma ética y resiliente porque si no no tendrá negocio esta es mi propuesta política y bueno espero que que bueno que por lo menos te lleve a reflexionar un poquito y seguimos la próxima charla sobre alimentación que tendremos dentro de dos semanas será sobre grasas insaturadas los lípidos insaturados que son 100% de procedencia vegetal hasta entonces que disfrutes una vida plena y bien nutricional